La Sala A de la Cámara No Criminal de Viedma resuelve Primero, condenar al señor Julio César Antueque de condiciones personales ya relacionadas en autos a la pena de 12 años de prisión, accesorio a regales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de facilitador de actos de corrupción de menores en concurso ideal con facilitador de la prostitución de una menor de edad artículos 45, 54, 125, 125 bis, 126 del Código Penal y 372, 375, 377, 379 y concordantes del Código Procesal Penal Segundo, condenar al señor Juan Antonio Belmardi de condiciones personales ya relacionadas en autos a la pena de 5 años de prisión, accesorio a regales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de promoción de la corrupción de menores artículo 45, 125 del Código Penal y 372, 375, 377, 379 y concordantes del Código Procesal Penal Tercero, extraer copia de las actuaciones y remitir al Ministerio Público Fiscal a los fímenes que estime pertinente la razón de que otras menores podrían haber resultado víctimas de similares delitos no de la manera que concluye la decisión sin más gracias ¿Los acusados no están? Los acusados no están ¿Pueden no estar los acusados? A modo de explicación, tanto los acusados como el fiscal tienen la facultad de concurrir o no concurrir a la ley pero cualquiera China Estoy a la lectura de la sentencia en el juicio contra el ex juez Juan Bernardi y Julio Antueque parte de la banda denominada Los Viejos llegamos a esta instancia porque hubo una denuncia y fue justamente una mujer y luego otras mujeres las que se animaron a denunciar las que decidieron poner fin a esas atrocidades que en Viena todo el mundo sabe pero nadie hace nada pero también llegamos a esta instancia y en el medio hubo aprietes, amenazas algunos responsables van cayendo mientras otros hasta ahora resultan impunes hubo un consejo de la magistratura que destituyó al juez corrupto y abusador y eso nos llenó de expectativas sin embargo, estas se fueron diluyendo primero con el cambio de carátula en la causa que le permitió a Bernardi quedar libre nuestras expectativas siguieron diluyéndose a medida que vimos avanzar la instrucción y el juicio penal con una tibieza que el caso no ameritaba pero la protección de uno de los suyos sí y así llegamos al día de hoy día de la sentencia sin ninguna expectativa lo decimos porque las penas pedidas por la fiscalía son muy inferiores a las que hubieran correspondido si en este juicio este poder judicial siempre poderoso se hubiese dignado a investigar y a jurgar no solo a un hecho anecdótico que si el asado sí que si ese día no que si la casa tenía dos habitaciones o tres sin investigar ni juzgar las cuestiones de fondo en Viedma un grupo de viejos poderosos funcionarios provinciales judiciales abogados empresarios explotaban sexualmente a niñas y adolescentes muchas de las cuales se encontraban en situaciones de vulnerabilidad bajo la responsabilidad de las instituciones del estado las explotaban antes y las explotan aún hoy y durante todos los meses que este espectáculo del juicio acaparó nuestra atención por exclusiva decisión de los funcionarios judiciales que llevaron adelante el proceso que termina hoy no se investigó a esta red y los delitos aberrantes que involucran entre muchos otros a Bernardi y Antueque esto no nos sorprende ni siquiera mínimamente ya que esta red de trata y explotación no existe a pesar de la investigación judicial sino que se sostiene con el aval y la participación del poder judicial del poder político y económico de nuestra ciudad ni este juicio ni la sentencia que se ha leído responden a nuestras demandas por lo que pretendemos lo que pretendemos es que los viejos que representan el poder local dejen de explotar y de abusar de nuestras niñas y adolescentes que el Estado rionegrino ofrezca respuestas y garantías reales a las niñas, a los niños y a sus familias en situaciones de vulnerabilidad que se deje de señalar y criminalizar a las niñas pobres insinuando que ellas mismas provocan los abusos a los que las someten que la prensa local deje de vendernos estos discursos cómplices que no hacen más que emparar y proteger a todos los involucrados en la red de explotación sexual infantil compuesta por hombres y mujeres del poder y con un dudoso prestigio social que debe ser fuertemente cuestionado nada de esto depende de la sentencia de hoy los jueces terminarán de leer y las niñas y adolescentes seguirán siendo explotadas ninguna de nosotras y nosotros se va tranquilo a casa sabiendo esto pretendemos que a los funcionarios judiciales les pase lo mismo ¡Mujeres organizadas de la comarca!